No trabajes tanto, Jorge, que no está de moda. Ojalá se pudiera elegir, ¿eh? Pero no apunto para la próxima vida. Bueno, ahora seguro que con el nuevo gerente nos forramos todas en dos días. Por cierto, ¿se sabe algo ya dónde está, quién es? Sí. Mira, aquí lo tienes. Javi. Hola, te veo. Chao. Chao.